y mi hermana por ejemplo a Odal y un nuevo amigo o sea eso se ha quedado fuera bueno al menos no nos aprietan no estamos tranquilos vaya cámara bueno ahora veremos esa fama de vertical que tiene esto pero si este es más vertical del mundo pero es el costón de poco que es el de milagro no no pero el costón de poco que se veía y lo dejo voy a ser vertical aquí un momento que fue haciendo hacer un show ya ha dicho cual ooooo es el de los guiseos ike el del corazón no hay Step 2 oh me voitais ir a van estar en los campos las gouras rojo que es crema amas que no es para un agregar aquí no es para nada aquí no es para nada aquí no la dejan no estás es que es este Se va poniendo, se va poniendo. Anda, anda, que paisaje. Mira el último tramo, mira el último tramo. Mira el paisaje. Sí, sí, pero mira el último tramo. ¡Muy bien! ¿Se va? No. Se va muy bien. Si alguien viva aquí, pues se baja aquí. Claro, embarque en roja. Vamos a más, vamos a más, un poquito más. Sí, más malo. Mira los coches. Podrían acolchar esto, ¿verdad? Porque te clavas todo lo mismo. Yo no, yo no. Ahora llegamos. Espera, no, o sea... Espera luego para bajar. A ver si se va a producir más todavía. Pero, pero no tiene la sensación. Cuando mira las casas, dices, coño, ¿esto qué es? Está toco, tío. ¿Qué es lo que se va a hacer? Si de repente hacía una cosa de 40 y si quedan. ¿Ves? Sí, es muy rápido. ¿La tono al ensay? Espera, te lo tocó el mismo. ¡Muy bien, tío! 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 Mira que se le fueron los frenos. ¡Muy bien, tío! 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 Mira, mira desde abajo. Mira, inclusive hay que se lo vieran a uno. ¡Caldá! Está como todo torcido, ¿eh? No te cuadra. Trabajar como se hace. No tendría que ir. Bueno, yo creo que hay mucho peligro. Ya. Esa es complicación. El título de seguridad no hay. Por eso, bueno, hasta cuando está aquí, ¿no? Vale. Ya lo veremos. Ahora nos ha interesado un poquito. Libertad de la Patas y eso es difícil. Mira los piscinos por ahí, arriba, ahí. Hostia, hostia, hostia. No sé si va a salir la foto. No, no lo sé, no me suena Ahora sí que se ve tortío ¿Aquí no queda agua? Ahora es para que lo vean ¿Y quién? No sale nadie No sé, ahora ha abierto la puerta pero si no sale nadie yo no No, la plataforma está un pelín más para arriba Mira, ahora nos mira todos como diciendo, bueno Tira para atrás, ¿sabes? Digo, pues vale, pues vuelvo La ha abierto ahora, si la ha cerrado ahora A ver, a ver si le da la vuelta y tengo el punto abajo Pues ahora va a caer andando Mira si la cabeza ha cogido, ¿y ahora qué hago? Si no ha bajado nadie La ha pesado ya Es una difícil, ¿no? No, al agua Ah, al agua ¿Qué pinta? ¿Hay gente cruzando la calle o qué? ¡Gracias!